La felicidad Voy a tomar otro sendero No hay ni olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero No, por favor, no llores Porque me voy, me voy Me voy, amor, me voy Me voy, me voy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.